¿Qué tal? El día de hoy aprenderemos a generar usuarios con diferentes permisos en el software IBM S4200. Esto es importante debido a que si nosotros vamos a montar un centro de monitoreo, pues normalmente tenemos operadores que pueden realizar ciertas funciones dentro de la plataforma. ¿Ok? Cuando nosotros instalamos el software por default, nos arroja un usuario con todos los permisos. Es decir, podemos manipular equipos, dar de alta dispositivos, entrar a configuraciones, ver grabaciones, vista en directo. Pero hay ocasiones donde todos esos permisos no los va a tener el operador. En este caso, le podemos generar un usuario dentro de la plataforma IBM S4200 de HiVision. En este caso, vamos a ingresar al software como administrador, el cual podemos tener al 100% todas las características. ¿Ok? Si se dan cuenta, nos arroja el menú principal. Aquí simplemente seleccionamos acá un management o la parte de gestión de cuenta, administración de cuenta, donde podemos nosotros generar estos permisos o estos usuarios. Aquí tenemos simplemente un usuario administrador, el cual cuenta con todos los permisos en todas las cámaras. Si nosotros queremos generar, vamos a suponer que tenemos un operador, el cual solamente queremos que visualice las cámaras en tiempo real, en vivo y bien que solamente tenga el control del PTZ. Lo podemos hacer sin problemas. En este caso, agregamos un nuevo usuario. El tipo de usuario que es, es operador. El nombre de usuario lo vamos a delimitar, operador 1 en este caso, y vamos a ingresar la contraseña que queremos que tenga este usuario. ¿Ok? Simplemente, si se dan cuenta, aquí los permisos no están activos. Lo que nosotros podemos hacer es que vamos a activar que tenga vista en directo de todas las cámaras. Salvamos y también vamos a activar que tenga la parte de control de PTZ, al igual. Vamos aquí a dejarlo en las cámaras. Guardamos los cambios. Y como tal, aquí ya generamos un operador 1. Ese operador 1 solamente va a tener esos dos privilegios. Podemos habilitar o deshabilitar que tenga configuraciones en la cámara, que envíe un correo electrónico, sincronización, captura, que quite. Este es un punto importante. ¿Por qué? Hay veces que en los centros de monitoreo no queremos que cierren o minimicen el software. Entonces, aquí podemos delimitar también esa opción. Gestión de personas, la parte de funciones avanzadas, algunos permisos, grabación, que eso también es importante. Podemos habilitar o deshabilitar en las cámaras que tenemos vinculadas. Aquí en este caso, nosotros tenemos, si se dan cuenta, nos vamos a la parte de dispositivo, tenemos administrados estos equipos. Yo como estoy en la cuenta administrador, pues ahorita sí puedo hacer alguna configuración, entrar a su interfaz y poder manipular. ¿Qué va a pasar cuando ya switché el usuario? Pues simplemente no voy a tener estos permisos. Aquí cierro y vamos a hacer el cambio de usuario. Operador1, como lo nombramos, e ingresamos su contraseña. ¿Se dan cuenta? Si visualizamos, tenemos dados de alta de estos dispositivos. Ya estamos logueados como operador1, tipo de usuario es operador, y vamos a tratar de ingresar a sus configuraciones. Cuando yo quiero hacer este proceso, me aparece que el usuario no tiene permisos. ¿Por qué? Porque le restringí estas opciones. Entonces, no puedo yo entrar a manipular en este caso. Si yo quiero hacer algo más en el software, por ejemplo, agregar un usuario, pues no me lo permite porque tampoco tengo esos accesos. Entonces, si se dan cuenta, aquí básicamente yo estoy delimitando qué opciones voy a tener con ese usuario. Vámonos a la vista en directo. Aquí, si yo selecciono las cámaras, sí tengo acceso a ellas. ¿Por qué? Porque básicamente yo le di permisos para poder ingresar al video. Aquí tengo un PTZ. Si se dan cuenta, también le di permisos de PTZ. Entonces, también lo puedo manipular. Como ven, es muy sencillo generar usuarios para una mejor administración en el caso que vayamos a tener restricciones con los diferentes operadores o los diferentes usuarios. Gracias. 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 Gracias.